Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en Broteito. A ver, ¿con quién jugamos? ¿Con el velocista? ¿Con el emprendedor? ¿El enfermo? No sé, la verdad es que tengo dudas. ¿Con el soldado? ¿El rey? El rey es bastante sencillo, de hecho. ¿Qué hacemos? ¿Lanzas? ¿Puños? Los puños vienen bastante bien con el rey, ¿eh? Como primer arma vamos a agarrar puños. Va. Ya lo habíamos hecho antes, pero no pasa nada. Hay que tener cuidado con el rey porque si tomamos objetos de nivel 1 nos van a bajar vida. Objetos que nos convienen, los que dan recolección. Agilidad, sobre todo por los puños. Ah, mira, recolección. Nos va a bajar, híjole, el cupón está bien, pero vamos a ir por el puño. Nos va a bajar daño y velocidad de ataque, así que cuidado. Me parece bien. Oye, me parece súper bien. Vamos a empezarlo así. Aquí rápidamente hay que conseguir el objeto de nivel 4 para que nos dé las bonificaciones, va. Por así decirlo, ahorita estamos débiles, pero ya en un momento nos vamos a poner bien mamadísimos. Yo recomiendo ocupar ítems, bueno, armas fáciles de encontrar, ¿eh? Por ejemplo, los puños son facilísimos de encontrar. Vale. Tenemos suerte. No requerimos suerte, vamos por armadura. Otro puño, excelente. Otro puño. Oh, mira, otro puño. ¡Wow! Mira, ya tenemos el primer ítem de nivel... ¿Casaba? De nivel 4. Creo que esto ya se rompió, ¿eh? La rompes en los primeros minutos. No lo puse porque voy a necesitar al menos otro puño, ¿eh? Para empezar a limpiar bien. Ahorita hay que tomar lo más posible de materiales. Si tenemos recolección, súper bien. Ok. Me parece muy bien. ¡Uy! La fábrica de bolsillo. ¡Wow! No. Velocidad de ataque, sí. Recolección. Pero por supuesto, ¿eh? Puños. La garra está bien, ¿eh? Vamos a agarrar este y la garra. Puño. Otro puño. Danos la garra, danos la garra. La garra viene bien porque se beneficia con la velocidad de ataque, ¿eh? Y cuando tenemos un ítem de nivel... Bueno, un arma de nivel 4, más 25 de daño, más 25 de ataque. Está súper bien. Nos está bajando por la garra, pero no importa, ¿eh? Creo que la garra es un gran ítem. Sobre todo con el rey. Si podemos conseguir más, estaría... ¡Uf! Brutal, porque vamos a... A volar. Hay que hacer... Agilidad. Esto principalmente con el rey, porque como llevas puños, pues lo ideal es que tengas agilidad. Te sube bastante agilidad los puños y pues... El chiste es llegar a 60. Ya sabes que llegando a 60, difícilmente te van a pegar. Es como un volado, un 50-50. Dirían en términos de peleas. 118. Perfecto. Agilidad. Ah, mira. Agilidad. Ahí está. Eh... Arma. Sí. No. No. Ay, esa es buena. Déjenme quitar el cupón. Y... No. Ah, sí. Lo lamento, pero sí, sí. Me debían de bajar. Salud. Sí quería eso. La verdad. Ya ven, estoy... Ahorita voy abajo, eh. Teniendo otro puñito, mira. Fácil. Teniendo la garra estaría mejor, eh. Se beneficia mucho, eh. La verdad. Generalmente con los puños no se puede limpiar también, pero aquí no es el carro. Aquí. Aquí esto es... Esto es brutal. Ay, sí es cierto que tengo la... La fábrica de bolsillo, eh. No me había acordado. A ver. Velocidad de ataque, pero por supuesto. Daño cuerpo a cuerpo, porque ya tengo eso. Perfecto. Eh... No. Ay, eso es buenísimo. Este es otro puño. Bien. Nos llevamos a este definitivamente. Ah, mira la garra. Ahí está. Un beso maíz. Lo voy a hacer. Voy a combinarlo ya. Que me salga otra garrita, eh. Eh, curiosamente al hacer eso subió mi daño. Aparte la garrita tiene crítico, eh. No me acordaba. Perfecto. Bien. En 191. Uf, increíble. Recolección. Pero por supuesto. A ver. La garrita definitivamente. A ver, dame otro puño. Eso. Otra garrita. ¿Me llevo eso? Quiero más materiales, eh. Así que... Cuidadito. No sé si vender la garra, eh. La verdad es que... Sí, sí, sí. Sí estaría bien. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Vamos al siguiente. Uy. Va a renacer el monstruo. Monstruo renacido. Pero me lo reviento rápido, eh. Principalmente por el... Por el puño. Por el puño de la estrella del norte. Ah, mira. Estos son buenísimos. Estos sí hay que reventárselos, eh. Oh, cuidado. Cuidado. Venga. 232. Sí, pero por supuesto Ah, mira, el elefante bebé estaría bien Sí, sí lo va a tomar, eh Aunque me baje daño Aunque me baja más bien vida Ok, recolección y velocidad de ataque, sí Ok, siguiente Ah, mira, la garrita Sí, me lo llevo, eh ¡Otro puñito! Ok, lo voy a bloquear Este me parece súper bien Híjole No sé, la verdad es que ya no sé Venga, va a ser más rápido Contra estos, eh Uy, casi me revienta Algo de vida, digo algo de vida Bueno, sí, vida, pero principalmente velocidad Me tiene un poquito preocupada La velocidad Preocupado, preocupado Eh, eh Ok Hasta ahí vamos bien, eh El rey es súper sencillo Eh, no Reciclar No reciclar Daño cuerpo a cuerpo, recolección No, pues Ah, recolección, eh La verdad es que la recolección Mis respetos, eh Mira nomás Y este está muy bien Ah, mira, ya tengo dos Este el contraataque está brutal Me lo voy a llevar este Nada más por los loles Velocidad de ataque Recuperación Sí Oh, espérate Híjole El hada No, la verdad es que Hoy, ahora sí Lo voy a declinar Mira, aquí tengo otro Aquí tengo otro Venga, ya tengo tres ítems Ya tengo velocidad de ataque 70 y daño de 40 Muy bien ¿Cuánto está pegando esto? Uh, 69 y 99 No, pues el Está mejor, eh Pero en cuanto tenga más velocidad de ataque Ya veremos, eh Ya veremos Nomás que sí necesito vida Vale Vale Bien, bien ahí Y no Oh, 489 Muy bien, muy bien, muy bien No No, porque eso nos va a bajar Velocidad Perfecto Suerte Sí Siguiente Eh, está bien Tónico Perfecto Híjole Es buenísimo La verdad es que más árboles Uh, y el camaleón Y la garrita Se me hace que va a vender esta, eh La verdad ya no me No me Ya no me sirves El camaleón Sí El camaleón está muy bien Híjole No sé Voy brutal Vean, ya subió Ya subió Ya subió Está muy bien Hay que ser crítico Y eso que no me ha salido El puño explosivo Ese es el mejor Hay que eliminar a todo Al menos si vamos a estar así Tan Tan fuertes Hay que Reventarnos a todo Venga Ven, ven, ven Ahí está Ay, como pego Eh Hay que esquivar, eh Hay que esquivar No te confíes Porque no tengo tanta agilidad Como para Ay, perro Bueno, es dodge Dodge En realidad no es agilidad Es esquive Perfecto 432 Muy bien Reciclar Trebol Sí Agilidad y suerte Velocidad y daño Eh Velocidad Ojito ahí Ojito ahí Otra de estas Sí, me lo llevo Me lo llevo Híjole Sí Sí, sí, sí A ver No No, mano Oh, esa es buenísima No, pues sí me llevo todo Híjole Voy a vender esto, eh Yo voy a vender eso Porque siento que me estás ¿Qué os va? Que me estás limitando Uy, vieron eso Esos aguantan un buen, eh Dos Dos soplamocos de 100 Y órale Ok Cositas Notas mentales Ya te debo de hacer vida Porque sí me pueden reventar Ya se vio Por cierto ¿Van a jugar Space Marine? Yo sé que no me pueden contestar Pero bueno Supongamos Que me dicen Ay, sí, sí Vamos a jugar Yo lo quiero jugar El Space Marine 2 Es que van a salir muchos juegos Velocidad No Ah, mira Puntos de salud Uh-huh Mira Otra garrita Otra garrita Corona Sí, sí Todo sí Eh Híjole Híjole No sé Uy, mira otra garrita Ah, pues ya voy a agarrar Derribo Ve, 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 ve Fácil ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo, 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 lo Lo deleteé? Yo creo que le pegué fácil Como 3 o 4 de 300 Hay un ítem que haces daño porcentual Es lo mejor Pero Yo no tengo ese ítem Ítem Y vean Ok, van a estar más vida Porque Sí Soy casi, casi El Jesus encarnado Pero La verdad es que me dan Dos golpecitos Y Y pa'l pozo Pa'l lobby Realmente estoy Bastante, bastante Papelito, eh Soy un Como dicen Un Glass Cannon Eh Uy Sí, al recoger frutas Muy bien, eh No Y velocidad Sí Sí, definitivamente sí Eh Daño No Uy, recolección Sí Mira, ahí va Ahí va otra Ahí va otra Ajá Tyler está bien, eh No, no está mal No Vean Vean, 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 vean Ya tengo otro Sí Soy Dios Ahí Bueno, no No tanto así, pero Ya merito Ya merito Ya merito 133 Por Dios ¿Qué va a hacer de mí? 333 Ya debería de hacer crítico, eh Ok Bien, bien, bien Ahí viene Cierto que me van a dar puntos de vida cada vez que tome eso Eh, ya Ya dejé de sufrir, eh Ya no voy a Ni voy a buscar vida Ah, caray Tomé algún ítem Tomé algún ítem Que me A ver, a ver, a ver Tomé ese ítem Las esposas No, no las tomé A ver Entonces, ¿por qué? Ah, ok Máximo 10 Ah, ok Ok, ok, ok Ok, sí, sí Pues sí Ya decía yo ¿Por qué no? Está Sí La verdad es que sí Suerte Uy, agilidad Uy, no Reciclar Más velocidad de ataque Es más daño, eh Siguiente Esto Esto Más 20 de agilidad Sí Cómo no Ya tengo Ah, bueno, ya Ni siquiera necesito agilidad Ya Ya me rompí Uy, el cuchillo A ver Lo voy a vender esto Me va a quedar con el cuchillo Eso, la limonada Sí Me va a quedar con el cuchillo ¿Por qué? Porque ya el cuchillo Es nivel Es nivel God Así que No 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 El cuchillo Es God ¿Eh? ¿Por qué? Hace cuatro veces El daño Bueno Da unos críticos De De miedo De 4X O sea, cuatro veces El daño O sea Un cuchillazo Y te manda al Isekai Literal O sea, ya Ya ni siquiera un cuchillazo Nada más con que Tantito pases al ladito Del cuchillo Ya estás en el Isekai Ya ni siquiera Camion Kun Tendría que venir A O sea, va Hacer su trabajo Quitamos la chamba Uh, cuidado Hay que tener cuidado Uh, cuidado 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 Ok 55 Bien 56 Ay, mira el final Sí Esto viene bien Ya sé Esto ya se rompió Eh, no No, esto no Jeje No Eso sí me pude reventar Eh Dice que va a mejorar un arma Así que si no tengo armas Que mejorar Vamos a buscar otra Va Mira Mira, 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 mira Hijo No manches A ver Me va a mejorar Me va a mejorar el arma Cada vez que entre a la tienda Me va a mejorar el arma Entonces ya voy a desbloquear esto Uy, puños de fuego No, 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 no Ya ni siquiera tengo que buscar nada Está violentísima esta run, eh Ni siquiera le tuve que pinzar Está Está de miedo Está de miedo Porque hago Trancasos de 428 304 Si me sale un arma Muy violenta La cambio Solamente así La voy a cambiar Porque Es que ¿Cómo voy a cambiar 400 de daño? No me la creo La verdad, eh 607 Bien Velocidad Si me vale Velocidad de ataque Más velocidad de ataque Uh, vean eso No, desgaste Vamos a ver El pulpo Si Si, definitivamente Si Uy, una garrita Espérate Lo voy a bloquear Voy a tomar esto Para que explote Esto me parece Y esto me parece Eh, voy a vender un puño Y me voy a quedar con una garrita Porque las garritas La verdad Están más Más violentas, eh Y me van a dar más crítico Vean, 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 vean Vean eso Bien Ahí está todo bien, eh La verdad es que me salió Todo a pedir de boca, eh Uf, increíble Oleada 16 Yo creo que me va a reventar Al que se me ponga enfrente Lo reviento, eh Miren eso Golpe de 500 ¿Qué es esto? No saben como cuánto tengo De recolección, eh Híjole Sí, cómo no Más enemigos Daño elemental Suerte Ingeniería Sí Me parece Ok Crítico Más crítico Sí Queremos crítico Ok Vamos a esperar Que suba Sí Y sí Oh Espérate Mira Daño contra jefes Nada ni maíz Eso ni de loquitos Lo voy a agarrar La verdad Es que está violento Ni me dura Ni me dura Y eso Que esos son Los más resistentes Bueno Dentro de los enemigos ¿Cómo se llama? Normales O sea, también También no te vengas Muy arriba Ah, puede ser Que hasta los Estos Los tentáculos Sí, aguantan más Los tentáculos Pero bueno Ya vieron Aguantan más Un golpecito más ¿Venga? ¿Venga? Perfecto 561 Ah La verdad es que Mira Velocidad Sí A ver Ya está ya al tope Vamos a vender Uno de estos Recicla Es decir ¿Por qué vendes eso? ¿Por qué puedo? Eh Mira Ingeniería No Híjole El trigo es buenísimo A ver A ver A ver Ya, ya Esto ya está ganado ¿Vieron? No atacó Es que No es normal El daño Que estoy haciendo ¿Y eso qué bajó? Bajó porque Tengo Una garra De nivel ¿Cómo se llama? De nivel 3 Que si no Me vuelvo Dios Ahí está todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Perfecto Me les voy a ir con todo Ni siquiera Ya ni tengo Preocupación De que me vayan A reventa No sé Ni cuánta Regeneración Tengo A ver No tengo Tanta regeneración Pero bueno Uh Híjole Va Nada más Por los Loles Porque realmente No lo requiero Bueno Siguiente Agilidad Sí Sirve que así Nos volvemos Mortales Tomamos todo Lo demás Otra vez El trigo Uy Eso es buenísimo Oleado 18 Ya estamos a punto De reventarlo Venga Este es un paseo Por el parque Imagínate que con puños Estoy deleteando A todos Seiscientos Y ni siquiera Estoy utilizando Los ítems Chonchos Porque hay ítems Que te Hacen seiscientos De daño Pero disparan Una vez Cada Cada Que hay eclipse De sol Perdón No digo Que sean malos Pero pues Mira Tres golpecitos Y vámonos Uy Ochocientos Ah claro Mira Crítico Sí Vamos a Velocidad No 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 Quiero otra cosa Quiero violencia Bueno ya Crítico Quieren que tome Eso No lo va a tomar No lo va a tomar Ya Ya basta Venga No Ah mira que mal Bueno pues ya está Hasta ahí está Vamos a la última oleada Ven para acá cobarde Viste 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 Ni siquiera lo viste Fue demasiado rápido Para tus ojos Pero bueno Ahí está Miren Realmente lo que rompió Aquí Fue el yunque Me dio Uff Increíble O sea aparte Si no mejoras armas Te da armadura Está Brutal Ya tenía muchos ítems De bastante Bastante calidad Así que bueno Les dejo la primera parte Y ahora la segunda Va Eso ha sido todo Espero les haya gustado No se olviden de compartir Suscribirse Darle manita arriba Y nos vemos para la que viene Chao Gracias por ver el video No se olviden de compartir No se olviden de compartir No se olviden de compartir